este por ejemplo a mi lo que me han explicado es lo siguiente cuando hay que hacer un límite, cuando x tiende a menos infinito se cambia x por menos x y se hace límite cuando x tiende a menos infinito esto todavía no lo habéis dado, ni ustedes dos, ni ustedes dos entonces tú coges y pones esto menos x al cuadrado menos 3 partido menos x menos 4 ¿vale? menos x al cuadrado es x cuadrado menos 3 partido menos x menos 4 esto que tiende ¿a qué tiende? ¿y cuánto es uno entre cero? pero hay que ver signo del infinito yo os he dicho que el signo del infinito depende de esto y de esto del signo que hay aquí y del signo que hay aquí más entre menos menos ¿vale? eso no lo habéis visto, ¿no? lo del signo sin embargo el límite cuando x tiende a más infinito de esto sería sin dividir ni nada con mi regla perra asquerosa esto sería infinito porque este es más grande que este y más entre más más ¿lo veis o no? no, no da lo mismo por eso lo estoy explicando si era lo mismo no lo explicaría lo sé lo sé y lo voy a tener que hacer yo todo y explicártelo porque nada nada dejadlo que lo haga yo y yo te lo mando porque eso tiene mandanga sí, vamos a mandar informática por ejemplo pero eso lo tengo que hacer yo esto es el avivítelo es el avivítelo como James me gustan